hola cómo están amigos qué tal bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos el día de hoy en este vídeo tutorial aquí en tu canal psico master te indicaremos cómo saber si es que el midis aceptó tu solicitud brindada solicitando el cambio de persector el cambio de beneficiario que tú has presentado si es que tienes el problema que tuvo no se le han entregado a una persona que no conoces y que no forma parte de tu hogar muy bien a ver justamente el día de hoy en midis mencionó lo siguiente no en el apartado 5 de este comunicado del bono familiar universal que te muestra aquí tu canal psico master en la pantalla se menciona lo siguiente no en el último párrafo en ese sentido invocamos a los usuarios que hayan tenido inconvenientes similares a llenar el formulario respectivo posteriormente se procederá al registro de la solicitud para evaluar el cambio de persector un representante se comunicará por teléfono a la brevedad posible es decir amigos que cuando tú presentas la solicitud llenando la declaración jurada para pedir el cambio de persector ya que tuvo no se le han entregado a una persona que no es parte de tu familia a una persona que tú no conoces la única manera que tú vas a saber si es que el midis aceptó tu solicitud es mediante la llamada telefónica es decir un representante se comunicará por teléfono a la brevedad posible contigo una vez que tú hayas presentado esa declaración jurada ya sabes tienes que ingresar a la plataforma hay un botón habilitado que se llama no reconozco al persector y le das clic en ese botón y automáticamente de ahí vas a llenar lo que viene a ser la declaración jurada y posteriormente le vas a dar clic en enviar una vez que tú haces esos dos pasos sencillos ahora tienes que esperar la llamada de un representante de el midis quien se va a comunicar contigo para indicarte cuál es el otro procedimiento para que puedas hacer el cambio de persector siempre y cuando tu bono se lo hayan entregado a una persona que tú no conoces y que no forma parte de tu hogar está bien entonces esa es la única forma por el momento de saber si es que han aceptado o no tu solicitud si han aceptado o no esa declaración jurada que has llenado muy bien el día de hoy entonces en este comunicado aquí presentado por tu canal psico máster el midis indicó eso que te acabo de mencionar finalmente hacerte recordar algo que se invoca a los usuarios que hayan tenido inconvenientes similares es decir que el bono o su bono se le está entregando a una persona que no conocen a llenar el formulario respectivo que se encuentra en la plataforma ingresando tus datos ya sabes dni fecha de emisión clic en consultar aparecerá el botón no reconozco al persector ahí te tienes que dar clic posteriormente tienes que registrar tu solicitud para que pase a una evaluación respectivo no a las autoridades del midis quienes van a evaluar si es que tu caso amerita el cambio de persector o no muy bien a esperar entonces amigos la llamada telefónica todos los que han enviado esa declaración jurada pidiendo el cambio de persector porque no conocen al beneficiario al cual se le ha entregado su bono de 760 soles bueno cuídate bastante nos vemos ya será conmigo hasta la próxima